¿Por qué escribes sobre mí, Raquel? No está claro. ¿Por qué me gustas? Pensaba que solo eras otra niña callada e introvertida. Pero a lo mejor eres algo más. Algo más. Soy la chica más interesante que has conocido en tu vida. ¿Y qué quiere esta chica tan interesante de mí? No puedes deducirlo. ¿Te gustaría conocer mi habitación? Y despertarme sin dignidad, no gracias. ¿Entonces qué quieres? ¿Que te enamores de mí? Por eso estás aquí. Pero si ni siquiera eres mi tipo. Eso ya lo veremos. Estoy aquí porque me da miedo volver sola.